Me acaban de ofrecer una propuesta que sea yo precandidato para diputado del distrito 17 en Rosarito por el PRD y IDN. Hubo acercamientos de ellos, tienen una postura de no ir en alianzas con el PRI y el PAN. Hay que decir que hay una parte del PRD que quiere ir en alianza con el PAN. El PT quiere ir con el PRI. Entonces, yo siempre he dicho, y en mi tierra lo dije, si a mí me necesitan para ganar, pero ganar verdaderamente para el pueblo. Yo no me voy a callar, yo en mi tierra no me callaba con los pinche candidatos mediocres que una vez pusieron ahí, que igualito me invitaron a participar, hizo alianzas con el PRI. Fui el único que se salió de la pinche planilla y le eché putazos. Le tumbé al viejo que tuvo 3 mil votos. Me echa la culpa a mí de todo. A lo mejor sí fue porque lo quemé feo al pinche viejo. Pero yo no me quedo callado. Así que, si me van a proponer, va a ser honesta la chingadera y de forma que de principios. Nada de ir en alianzas con el PRI y el PAN. Porque yo, a mí la diputación la mando a chingar a su madre. A mí no me gusta eso de andar con esos pinches partidos. Ni tampoco me gustan las candidaturas que se impongan nomás porque sí. Por decir, ah, eres mi amigo, vas a ser candidato. No, aquí va a ser por trabajo. Yo tengo un trabajo en Ciudad Obregón demostrado. Ustedes lo pueden ver y se los puedo demostrar físicamente lo que yo he hecho en mi tierra. Yo soy licenciado en sistemas de información. Desde hace más de ocho años, nosotros iniciamos en Ciudad Obregón la lucha ahí en las colonias. Yo sé lo que es crear un pinche comité en una colonia y estar meses y meses estando ahí orientando a la gente. Les he ayudado en drenaje. Yo y más muchachos pusimos drenaje a mil familias. Nos enfrentamos al pinche gobernador, a los comités del PRI y el PAN. Nos enfrentamos a los pinches alcaldes vendidos. Estuvimos juntas con el alcalde. Fui a la radio, a la televisión. Pusimos el drenaje. Hicimos brigadas de salud. Hicimos, llevamos atención médica gratis con gente que nosotros conocíamos. Estuvimos en protestas. Estuve incluso en juntas cuando se quiso subir el transporte en Ciudad Obregón. Yo estuve en las juntas contra los directivos. Yo les hablé fuerte ahí. Yo no me anduve con chingaderas. Y tomamos el Palacio Municipal como unas cinco veces. Incluso anduvimos mucho. Nosotros en el 2006 en lo del fraude. Nosotros fuimos los que pegamos las cartulinas en la central camionera. Fuimos a las televisoras. Ahí tomé Televisa. Bueno, hicimos un chingo ahí. No nomás es protesta, sino comités, atención a la gente. Yo sé qué es eso. A mí no me van a aventar con pichirrollitos mamones. Por eso, si hay cabrones que quieren imponer a candidatos que ni siquiera tienen experiencia política, ni siquiera experiencia con la gente, no han formado ni siquiera un pinche comité, no saben ni siquiera lo más elemental de la política, ahí sí me voy a encabronar. Porque para mí es fundamental meter gente de principios y de valores a las candidaturas. No nomás a los pendejos estar agarrando a la gente. Y yo tengo trabajo social y le puedo decir a cualquier hijo de su puta madre lo que he hecho yo. Y vamos a comparar el trabajo social que tengo yo con el cabrón que sea. A ver si muy chingones. Porque aquí se necesita experiencia para poder fajarte con la gente. No nomás estar hablando ahí que eres muy chingón. A ver, a ver, el pinche trabajo social, ¿dónde está? Y yo lo he hecho en mi tierra. Incluso, aparte han salido en los periódicos, salió en la tribuna, todo lo que estoy diciendo en cartulinas y todo lo que he hecho. Somos los que convocamos al rechazo de la privatización del petróleo. Hasta hicimos una consulta ciudadana que fue un éxito. Donde dio marcha atrás Calderón a las intenciones de privatizar. Y si nos vamos más allá, en la pinche escuela, en mi universidad, me agarré con el pinche rector y con los maestros mediocres que tenían ahí. Fui incluso al diario del Yaqui a denunciarlos. Hice que un maestro diera marcha atrás cuando iba a reprobar a todo un salón. Incluso metía maestros ayudándole a otros alumnos. A mí los pinches maestros esos achichintes del rector Villanueva me hicieron los pinches putos mandados, los puse en su lugar. Y yo he hecho, tengo un trabajo político en las escuelas, en las comunidades. Fui como varias veces a San Ignacio Río Muerto a ayudar a formar comités. Yo he hecho un chingo de cosas. En el 2012 también estuvimos en la protesta con Televisa, tomas de caseta, igual que en Obregón. Hemos estado en todas las manifestaciones. Y así que a mí no me han regalado nada. Ningún cabrón me lo ha regalado. Y yo no estoy por el pinche dinero, ya lo he dicho. Yo estoy porque me voy a chingar a la pinche oligarquía que domina en nuestro país. Eso es lo que yo quiero. El beneficio para los pinches mexicanos y el sabor de chingarme a esa pinche oligarquía. Porque yo voy a ser el que me la voy a chingar, ya dije. Entonces, si confían en mí como diputado, pues yo voy a alivianar a Rosarito. Yo voy a estar con los tronados, con la gente humilde. Yo voy a dejar que llegue el pinche presupuesto ahí y lo voy a vigilar. Y a mí van a tener una pinche posición firme, nada de titubiante. O ser modosita ahí haciéndome el pendejo. No, no, no. Si siempre lo he hecho, aunque no tenga el pinche puesto. Entonces, ahorita se está viendo la toma de posesión de Peña Nieto. Se dio en la madrugada. Ahí le dio todos sus gabinetes de salinistas. Todos. Puedo hablar de todos, como más de cinco secretarios que están ligados al sexenio de Salinas. Es un gabinete de traidores. Ahí salió Mondragón. Ahí salió la Rosario Robles. No más falta que al Manuel Espino le den una chambita porque anda de arrastrado y al René Arce. Entonces, esto es más de lo mismo. Va a tomar protesta Peña Nieto porque si no viola el artículo de la Constitución, el 128 de la Constitución, tiene que tomar protesta. Nada de lo que hizo, de que ya es presidente en la madrugada cuando le dan ahí Calderón y el mando. No, no, no. Necesita tomar protesta el muchacho porque no es presidente todavía. Y sabe cómo va a entrar San Lázaro. Yo creo que lo van a meter igual que Calderón. Entonces, vamos a seguir en la lucha. Estamos en contra de las reformas privatizadoras del petróleo, las reformas estructurales, la fiscal. No queremos ir en alimentos y medicinas. No queremos militarización. No queremos corrupción. No queremos nada de esa chingadera. Y vamos a seguir en la lucha, muchachos cabrones. Tengan la confianza absoluta de que este pueblo algún día va a despertar. No sabemos cuándo, hijo de su pinche madre, pero va a despertar algún pinche día. Entonces, ahorita me voy a chingar, yo creo, unas quesadillas porque tengo más hambre que la chingada. Y ando tronadón, no se crean, pero con la frente en alto y con la dignidad. Les mando un saludo y no tengan la esperanza. Algún día se van a acabar los pinches fraudes. Esperemos que ya pronto se acaben los hijos de la chingada.